Hay experiencias y temas que necesitan destacarse. Iniciamos Altavoz AM, donde aumentamos el sentido de la conversación. Altavoz AM, donde la entrevista y los temas de discusión se vuelven una experiencia. En Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Amplía tu mente. ¿Qué tal, amigas y amigos oyentes? Buenas tardes y les damos el cordial saludo a un programa más de Altavoz AM, ampliando el sentido de la conversación. Gracias por acompañarnos en un programa más. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema un poco amplio, un tema que queríamos traerles a ustedes, que es sobre algunas plataformas médicas que nos pueden ayudar a los habitantes dentro del país como fuera de nuestro país en el extranjero. El día de hoy vamos a hablar con Javier Marín, que es el vicepresidente de la Cámara Costalicense de Salud. También está con nosotros Alejandro Vega, que es CEO de Hooli Health. Ya vamos a ampliar un poquitito de qué se trata esta empresa. Y también Rodolfo Rodríguez, del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Júlio. Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, más bien, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias a ustedes. Es un gusto, de verdad. Para hablar un poquitito y entrar un poco en contexto de lo que se hablaba en conferencia de prensa hace aproximadamente unos días sobre una plataforma médica que se va a lanzar, que es, o ya se está lanzando, que es Pico con Voz. Es una plataforma que busca ayudar en una necesidad que se está dando a nivel internacional con los costalicenses que están fuera de nuestro país y que tienen esta necesidad, como les decía, médica. Tal vez sí, don Rodolfo, nos puede hablar un poco de dónde vieron ustedes esta necesidad y qué es lo que quieren cubrir. Sí, gracias, Ana Lucía. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro y a don Javier. Esta iniciativa surge en el estado de Nueva York, en los Estados Unidos, a raíz de la pandemia, ya por todos conocida, provocada por el COVID-19. Nosotros recibimos una comunicación de nuestro consul general, don Rolando Madrigal, quien nos indicaba que había muchas personas en ese estado y en esa jurisdicción, porque el consulado de Nueva York atiende varios estados dentro del marco de su jurisdicción, solicitando algún tipo de asistencia, si era posible algún tipo de enlace con médicos en Costa Rica, que pudieran brindar alguna colaboración, porque sea que las personas no tenían seguro médico en Estados Unidos, o sea, porque no podían o no querían desplazarse fuera de sus hogares, necesitaban ver si era posible establecer algún tipo de contacto virtual con sus compatriotas que les pudiera brindar algún tipo de guía clínica. Nosotros, a raíz de esta solicitud que se formuló en Nueva York, nos pusimos en contacto con la gente de la Cámara. Don Javier fue uno con los que sostuvimos varias reuniones virtuales y se estableció la idea de esta plataforma Tico con Voz. De momento, la plataforma se ha establecido en el estado de Nueva York muy exitosamente. Realmente, los usuarios y los costarricenses han estado muy agradecidos y aquí yo quiero hacer público mi agradecimiento hacia PROMED y toda la disposición que siempre han tenido, la buena disposición, de colaborar con el gobierno de Costa Rica en esta campaña y la asistencia que le han brindado a los costarricenses en ese país. Dado el éxito y la buena recepción que tuvimos del proyecto en el estado de Nueva York, se valoró la posibilidad de ampliarlo a otros estados, siempre entre el marco de los Estados Unidos, dadas las limitaciones que conocemos y la posibilidad de ir paso por paso. No queremos que esto se haga a nivel masivo, sino que estamos haciéndolo como un plan piloto, viendo cómo funciona y si es posible, más adelante conversar para ver si se puede ampliar. Pero en el momento, y dada la buena recepción que tuve en Nueva York, estamos planteando la posibilidad de ampliarlo a Los Ángeles, donde ya estamos estableciendo los contactos y se está levantando el listado de las posibles personas que podrían ser susceptibles de recibir estas orientaciones clínicas. Don Rodolfo, ¿a qué lugares está orientado entonces por ahora este plan de Tico con Voz y a nivel internacional? Claro, muy buena pregunta. En este momento el plan, dadas algunas limitaciones que tenemos, está circunscrito a los consulados de Nueva York y de Los Ángeles y a sus jurisdicciones. Porque como señalaba hace un momento, cada uno de estos estados tiene varios estados a los que debe de atender. Entonces estamos haciéndolo limitado a estas dos jurisdicciones y a un listado previo que levantan los consules en estos estados que se les remite a PROMED para que entonces ellos empiecen a hacer las coordinaciones y las citas con las personas que requieren de la asistencia. Ok, y entonces esto, bueno, como lo hemos hablado, ¿verdad? Ha sido un procedimiento que vamos paso a paso. Entonces me gustaría escuchar la parte de Javier, en esta parte, ¿verdad? Y cómo fue este proceso y cómo, qué es lo que sigue después de lo que el consul les pasa a ustedes como información. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente fue un proceso que se fue corgestando muy rápidamente. Quiero ir a hacer un poquito de historia. Nos encontramos en plena Semana Santa, en abril, comenzando los casos. Aquí estábamos en lockdown en Costa Rica y en Nueva York. Se empezaban a dar casos. Aquí no llegábamos a 500 casos de personas con el virus. Probablemente en ese momento habían cuatro o cinco costarricenses que habían fallecido. Pero nos encontramos en una situación muy crítica, ¿no? En Costa Rica tenemos un acceso libre a la salud como derecho constitucional y recordemos que el mercado norteamericano puede ser en salud muy avanzado, pero poco accesible a la población normal. Para nadie es ajeno que la mayor migración de costarricenses es en el estado de Nueva York y son más de 20.000 familias que están allá residiendo y no tenían acceso probablemente o muy poco acceso restringido desde el punto de vista económico a la salud. Y es cuando la Cancillería nos contacta y empezamos a tener varias reuniones e inmediatamente, a través de la Cámara Costarricense de la Salud, empezamos a ver qué organizaciones podían apoyarnos porque en la Cámara recordemos que estamos hoy en día 420 empresas que hacemos vida en el sector de salud. Muchas son hospitales, centros médicos, en el área tecnológica como Julie Health, en el área educativa, como universidades, empresas en el área de seguro, biotecnología, dispositivos médicos. Y empezamos a ver entre todas quiénes podían colaborar y definitivamente tuvimos un apoyo muy rápido. Ya Julie Health venía dando un servicio que Alejandro nos va a complementar a nivel privado en muchas organizaciones. Ya en el sector privado empezamos a ver la necesidad de brindar telemedicina. Entonces, como que todo fue dándose simultáneamente, también empezaron a ver temas de legislación. Recordemos que en el pasado probablemente, si bien muchas organizaciones querían ya hacer telemedicina, había mucha legislación en cada país que probablemente limitaba mucho el tema de la medicina. Igual, eso no es ajeno en Costa Rica. En Costa Rica tuvimos que tener el apoyo del Colegio de Médicos, de la presidencia del Colegio de Médicos para estar a cargo del doctor Luis Pastor y quien nos apoyó de manera inmediata para que se pudiera flexibilizar flexibilizar la normativa y se diera el acceso a la telemedicina. Inmediatamente, Alejandro con su equipo empezó a desarrollar todo un proyecto que ya venían trabajando para otras latitudes y lo puso a disposición. Ahí tuvimos, gracias, el apoyo también de dos instituciones privadas aquí en Costa Rica, una en las cuales probablemente yo participo también como director general, Clínica LHS y también el apoyo del doctor Roberto Herrera a su hijo con la empresa de su hijo que se llama Con mi Doctor y pusimos aparte en ese sentido el apoyo el brazo ejecutor a los médicos que iban a dar las orientaciones médicas y psicológicas y Alejandro puso toda la plataforma a la disposición. Algo bien importante sabiendo toda la necesidad que esto implicaba se hace sin ningún costo para la población costarricense y creemos que es el inicio probablemente de algo que viene a marcar un futuro un mercado que está creciendo en telemedicina muy grande y probablemente ahora en la entrevista vamos a ir ampliando. Sí, así es. Quisiera hacer la consulta antes de hablar con Alejandro y don Rodolfo ¿cuáles fueron entonces esos puntos donde ustedes vieron necesidades? ¿Qué es lo que está? Sé que es un tema de accesibilidad ¿verdad? ¿Pero qué necesidades están viendo ahorita? Las personas por ejemplo cuando ustedes lo hicieron con Nueva York ¿verdad? Y ahora en Los Ángeles ¿qué necesidades ven ustedes que hay que cubrir digamos en algún tipo de enfermedad? Si es solamente la parte de la situación mental ¿o qué más don Rodolfo? Ya los aspectos y los detalles médicos pues le corresponderían más a Javier dar la información precisa de esos aspectos lo que sí es muy importante señalar aquí y Javier lo mencionaba es el tema de que cuando nosotros empezamos a recibir información y correos llamadas telefónicas de los costarricenses en Nueva York muchas de estas personas más allá de un tema médico sentían depresión o se sentían en un estado no sé si llamarlo de abandono porque por un lado el tema del COVID ha provocado un aislamiento ¿verdad? Nosotros ahorita estamos viviendo una fase muy intensa en Costa Rica y eso provocaba la necesidad de la gente de sentir primero que nada un contacto con los costarricenses que se logró muy efectivamente por medio de estas orientaciones y en segundo lugar yo diría el tema así de tengo tal síntoma tengo temperatura ustedes creen que esto puede ser el COVID o puede ser algo más también cuando tuvimos las reuniones virtuales se conversó sobre el tema de los aspectos legales que se podía decir que no se podía decir en las reuniones que se podía prescribir ¿verdad? porque también teníamos que tomar en cuenta que en Estados Unidos existe esta particularidad de que la mayoría de los medicamentos son con receta médica entonces en caso de dadas las orientaciones tenían que ser como bien lo mencionó uno de los doctores en la reunión cosas que se podían ir a comprar a los supermercados en los Estados Unidos y también en caso de que fuera necesario pues ya decir bueno usted creo que si es necesario que se que acude a un hospital porque los síntomas son estos o aquellos entonces lo tratamos de dividir en dos aspectos el aspecto médico y el aspecto psicológico pero en un momento clave cuando esto estuvo casi que fuera de control en Nueva York yo lo percibí como que era una situación también de ayuda psicológica porque los costarricenses muchas veces en el exterior se sienten abandonados y eso es parte de la función que tienen nuestras misiones consulares de dar ese apoyo y esa asistencia a los costarricenses en el exterior más allá de tramitología y de las gestiones que podemos hacer en los consulados sentir ese apoyo y que tienen a un costarricense que les va a ayudar y esto siento que ha sido de muchísima ayuda en el tema de las orientaciones clínicas que sientan que tanto el gobierno como el sector privado porque esto es una alianza público-privada importantísima que me parece a mí es un ejemplo en el país que sientan que ambos sectores los están acompañando y que les están brindando asistencia Javier tal vez si vos nos podés ampliar un poquito de este tema incluso hablar de esa limitante de las recetas ¿verdad? que a veces como decía don Rodolfo hay legislaciones que son completamente diferentes ¿cómo fue este proceso? Sí este proceso inicia revisando un poco el tema de legislaciones efectivamente no podemos hablar de que esto es una consulta médica como tal podemos hablar de una orientación médica muchas veces los médicos inclusive cuando el paciente acude presencialmente luego puede hacer llamadas pero en ciertas ocasiones hay limitaciones desde el punto de vista de prescripción de medicamentos ¿no? entonces sí pero ante esta necesidad ante esta imposibilidad muchas legislaciones han flexibilizado tanto en el mercado norteamericano mercado europeo mercado latinoamericano también los mismos profesionales de la salud han visto que la telemedicina probablemente en el pasado por lo mismo conservador que hemos sido a lo largo del tiempo tenían cierto recelo y el mismo médico decía ¿no? cómo va a ser posible una consulta o una orientación por video y resulta que cuando uno le preguntaba a los médicos cuántas veces un paciente le llamaba por teléfono para aclarar algo pongamos el ejemplo de un pediatra pongamos el ejemplo de un oftalmólogo pongamos muchos ejemplos ¿no? inclusive hasta ciertas especialidades entonces si comenzamos a ver y para el mercado norteamericano si lo que tratamos de ver es cómo orientar al paciente de manera que se le pudiera dar una dirección o una guía en base a qué medicación de venta libre podía adquirir para hacer por lo menos palear ciertos padecimientos que pudiera tener bien sea por el COVID o no el COVID ¿no? porque recordemos que también el tema este del COVID nos ha afectado a los pacientes en acudir a centros hospitalarios muchas veces se restringen por miedo al riesgo de contagio entonces sí es un tema que nos ha lo hemos puesto a la luz que no solamente esta orientación o este apoyo desde el punto de vista médico sea al paciente que esté infectado o contagiado con este virus sino que también a los familiares que incluso puedan requerir o el mismo paciente pueden requerir una orientación psicológica entonces aquí en este sentido también tuvimos el apoyo de un grupo profesional joven el doctor Felipe Herrera y este su cónyuge de manera que es psicóloga y nos puso a la disposición toda la parte psicológica también de orientación entonces y es la empresa con mi doctor quien nos está apoyando en este sentido también en conjunto con nosotros de manera que podamos dar esa no solamente orientación médica sino también ese apoyo y acompañamiento mental en todo lo que respecta a salud mental para nadie ajeno que también este confinamiento este aislamiento ha exacerbado a muchas personas con problemas o padecimientos de depresión el mismo hecho de perder un empleo el de no tener saber si voy a poder llevar el sustento a mi familia la comida sin saber qué va a suceder a futuro o sea tantas situaciones que se presentan que afectan probablemente la salud de la persona entonces en ese sentido sí hemos logrado tener ese apoyo por parte de la flexibilización a nivel legal pero siempre desde el punto de vista ético con las limitaciones que los médicos bien conocen dentro de su formación hasta dónde pueden llegar a través de receta o de orientación médica con telemedicina muy bien eso es importante ver esa parte también de que es videoconsulta o solamente como cita médica verdad ver esa esa diferencia importante porque también está esta parte de la receta médica la plataforma Hulli Health o más bien Hulli Health como tal busca mucho la parte de transparencia médica verdad y calidad también entonces Alejandro me gustaría que nos ampliaras un poquito de lo que ustedes hacen como tal y cómo la cámara llega a ustedes para poder apoyarse en la parte tecnológica para la plataforma Tico con vos bueno un poquito de Hulli nuestra empresa somos una empresa nacional Tica llevamos casi ya 8 años en el mercado y lo que hacemos es soluciones de software para la gestión médica entonces software para doctores individuales clínicas y hospitales y ya estamos en varios países en Latinoamérica México Panamá etcétera otros países entonces nada nosotros somos miembros de la cámara apasionados fans de la cámara de salud desde hace ya un par de años y hemos venido colaborando en diferentes iniciativas con ellos cuando nos contaron esto que estaban trabajando con la cancillería nos encantó mucho nos apasionó la idea de poder ojalá apoyar e impactar más allá de lo que estamos haciendo normalmente entonces nos apuntamos y como dijo todos los que estamos involucrados haciéndolo sin fines de lucro entonces algo que nos gusta mucho poder apoyar y ahí fue donde nació y hemos venido trabajando y lo hemos notado ya recientemente y ya está ya está activo por suerte todo está saliendo lo más bien sí estamos hablando igual como les decíamos sobre una plataforma que explico con vos que tenemos que dejar claro que es gratuita ¿verdad? que es para las personas dedicadas a aquellas personas a aquellas costarricenses que se encuentran en algunos estados de Estados Unidos y que se pueden beneficiar en la parte física como mental a través de estas videoconsultas Alejandro ¿qué debe tener un poco aquel costarricense que está fuera del país ¿qué debe hacer? o más bien ¿qué debe tener para poder realizar esta videoconsulta? en este momento nada más acceso a un celular inteligente a un teléfono inteligente o a una computadora para darles tal vez un poquito más de contexto sobre lo que es la tecnología que estamos proporcionando de nuestro lado solo estamos siendo el puente entre nosotros y los profesionales que mencionó digamos en Don Javier en LHS o en con mi doctor pero entonces al ser el puente ¿qué es lo que hacemos nosotros? tenemos funcionalidades para el paciente y para el doctor para los doctores lo que hacemos es una agenda electrónica con citas en línea también tenemos el módulo de expediente electrónico y el módulo de telemedicina para que así se pueda comunicar con el paciente y lado del paciente lo que tenemos es un directorio médico para que el paciente pueda encontrar a los doctores para que pueda agendar la cita en línea y también pueda comunicarse a través de telemedicina y lo más bonito es que tenemos un app para el paciente totalmente gratuito donde el paciente puede dar también su lo que llamamos un expediente personal su propia información y la pueda compartir con sus doctores así pueden continuar el seguimiento a futuro entonces nada lo bonito de hablar con la tecnología y todo lo que está sucediendo en el mundo nos permite lograr hacer eso un alcance mucho más bonito la salud mucho más accesible y nada esta porrucha va muy bien excelente con respecto a la plataforma yo creo que es importante también hablar de esa parte tecnológica cuánta conectividad puedo tener a veces hay varios tipos de conectividades ¿verdad? y velocidades y demás que nos ofrece la plataforma para que corra bien en la parte de video y demás tal vez usted nos pueda ampliar incluso explicarnos un poquito sí es muy similar a lo que estamos ahora conversando tras de Zoom o de Google Hangouts entonces si tiene suficiente conexión para tener una video de conferencia con sus amigos por teléfono ¿verdad? con eso es suficiente es muy ligera la aplicación y funciona en cualquier lugar entonces normalmente los centros médicos que están conectados aquí en Costa Rica no tienen ningún problema y en Estados Unidos tienen buenas conexiones entonces es en general no hay ningún problema para comunicarse bien bien estamos hablando hoy acerca de esta plataforma Tico con Voz de la mano del vicepresidente de la Cámara Costarricense de Salud Javier Marín el CEO de Juli Health es la plataforma en la que se está utilizando Alejandro Vega y con Don Rodolfo Rodríguez del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores ya casi regresamos vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a hablar y a ver algunos puntos en específico quédese con más de Radio Libertad 570 AM ya nos seguís en Facebook buscanos como Radio Libertad 570 AM no dejes de interactuar con nosotros amplía tu mente amplía tu mente ahora las niñas y los niños que cursan preescolar y primaria podrán reforzar sus aprendizajes y habilidades a través de historias llenas de conocimiento exploración y diversión Aventura Aviquetzo un programa del Ministerio de Educación Pública Transmitiendo para todo Costa Rica TICLR Radio Libertad 570 AM amplía tu mente amplía tu mente bien regresamos de la pausa como les decíamos estamos hablando un poco de la plataforma Tico con Voz con esas personas que crearon una alianza público-privada para llevar a cabo este proceso y poder ayudar a aquellos nacionales aquellas personas costarricenses que están ahorita en Los Ángeles en Nueva York y se puedan beneficiar de esta plataforma quisiera consultarles y que ya habíamos hablado un poquitito pero ampliamos un poquitito cuáles fueron las fortalezas y las debilidades o las limitantes que hubo para realizar esta plataforma no sé si tal vez Javier tal vez comienzo yo por la cámara creo que el tener un aliado en la cámara como Juli fue como anillo del dedo para ir con esta plataforma yo voy a hablar probablemente de una experiencia personal desde hace más de un par de años mi organización tiene presencia a nivel regional operamos en diferentes países Guatemala Ecuador Salvador Honduras y probablemente para nosotros siempre ha sido una necesidad este tema y veníamos viendo cómo lo cariciábamos pero realmente muchas limitaciones legales o de plataforma tecnológica y cuando viene el COVID y viene esta llamada de Máximo Manzi que es nuestro director ejecutivo en la cámara y nos dice bueno siempre hemos tenido apoyo por parte de la cancillería y varios proyectos que venimos trabajando en conjunto tenemos un convenio precisamente para todo el tema de la promoción de Costa Rica a nivel internacional en la parte médica entonces cuando toda esta situación se fue dando y uno de los socios también directivos de la cámara nos dice bueno pero es que con Juli podemos tener todo este apoyo esta ventaja y de verdad que dijimos oye sí es cierto porque probablemente como bien lo mencionaba Alejandro en el espacio anterior muchas personas con una video de Zoom o una video de Google Meeting o Teams o muchas herramientas que están en el mercado digamos que lo pueden hacer solo que hay un tema que en salud es fundamental y es la seguridad la tranquilidad y la confidencialidad de esa videoconsulta entonces fue la manera de poder decirle del paciente no hay que inventar nada existe un desarrollo que ya Juli venía trabajándolo simplemente hizo digamos una bueno yo digo simplemente tal vez Alejandro aquí me va a decir no es tan fácil Javier pero es todo un desarrollo paralelo porque también como bien lo mencionaba Alejandro Juli opera en el país desde hace 8 años tiene sus clientes maneja expediente electrónico maneja las agendas de varios centros hospitalarios en el país y también a nivel internacional entonces cómo poner esa plataforma a la disposición para los costarricenses en el exterior sin que afectara el desarrollo habitual y normal del negocio entonces sigue ahí fue donde ellos desarrollaron supondría una plataforma paralela basado en los desarrollos que ya venían teniendo y nos cayó como anillo el dedo porque fue la manera de decir una empresa que se dedica a soluciones tecnológicas en el área de salud empresas prestadoras de servicios de salud y pacientes que requieren acceso a servicios de salud entonces cuando vimos como anillo del dedo porque definitivamente permite poder darle esa seguridad esa tranquilidad al paciente bajo toda una plataforma encriptada con todos los códigos de seguridad y que mejor para nosotros que inclusive quede la historia del paciente mañana el paciente que llamó que fue consultado que fue orientado médicamente requiere volver a hacer una consulta puede haber otro profesional de la salud que va a ver su historia y va a poder darle seguimiento sin ningún inconveniente muy importante como mencionó Javier más allá de la tecnología de la seguridad es importante el enlace con el expediente clínico la historia clínica del paciente porque de lo contrario el paciente llama puede hacer una consulta incluso por teléfono lo que sea pero el poder amarrarlo con toda esa información médica darle seguimiento adecuado de manera segura es súper importante sí bueno en el caso de la parte consular y del ministerio quizás aquí yo empezaría por plantear una pregunta muy importante ¿por qué decidimos empezar en Estados Unidos y concretamente en el estado de Nueva York? bueno al inicio yo expliqué que esto se juntaron dos situaciones muy interesantes primero la consulta que nos hizo nuestro consul general en Nueva York para solicitar información de si se podía hacer este tipo de orientaciones aún si don Rolando no nos hubiera hecho la consulta y hubiera sido otro consulado posiblemente hubiéramos empezado en Nueva York principalmente por tres motivos número uno la población y el núcleo más importante de costarricenses en el exterior está precisamente en Nueva York New Jersey y todos los estados aledaños entonces cayó perfectamente como anillo al dedo la solicitud planteada por el consul para empezar a gestar este proyecto tan importante en ese estado otro aspecto por el que se decidió empezar este plan en los Estados Unidos es precisamente el tema de la conectividad Estados Unidos es un país que brinda buen acceso a los servicios de internet y eso nos permite llevar a cabo esto de una manera más exitosa y finalmente el tema de que a pesar de todas las ventajas que se tienen en un país como Estados Unidos y eso ya lo mencioné de alguna forma anteriormente muchos costarricenses no tienen acceso a servicios de salud en ese país la mayoría de las personas para poder tener un buen servicio de salud necesitan tener un seguro y algunos de nuestros compatriotas por un tema de la acreditación en los Estados Unidos como residentes y demás no tienen un acceso directo a esos servicios entonces de ahí la necesidad y la decisión de empezar con este plan en Nueva York aunado a lo que mencionaba de la solicitud expresa que nuestro consul general hizo y respecto a las limitantes que se plantearon desde el punto de vista consular y de servicio exterior cuando se inició este proceso yo diría que principalmente tenemos el tema de la limitante de recursos que tenemos en los consulados principalmente a nivel de personal entonces esto implicó todo un gran trabajo de logística y de coordinación por parte de nuestros consules en Nueva York para poder levantar el listado comunicarse con las personas e informarles de que se iba a gestar este plan tenemos la misma el mismo reto y la misma dificultad en Los Ángeles pero tenemos gente muy capacitada en ambos consulados y yo estoy seguro que vamos a poder sacar adelante el tema y por supuesto lo que había mencionado Javier de las limitaciones legales y de medicamentos que había que plantearse y que se vio en las reuniones antes de ejecutar el proyecto qué limitantes teníamos por eso el tema de llamarles orientaciones clínicas y el tema de los medicamentos a los que podía tener acceso la gente y finalmente yo quisiera también mencionar un aspecto importante y es el temor que tienen nuestros costarricenses en el exterior muchas veces accesar este tipo de cosas a veces por una u otra razón no se quiere digamos brindar información confidencial y eso es un tema que se tuvo que explicar y que se tuvo que aclarar a las personas que nos hicieron las consultas desde los consulados de previo a poder ya generar toda la información que se le trasladó a la cámara ese punto que toca don Rodolfo me parece esencial que lo hablemos tenemos esa población que tiene como una cierta desconfianza ¿verdad? de de hacer estas teleconsultas o esto de telemedicina y también tenemos aquellos que sienten una más bien una comodidad que son que tal vez los que tienen ya lo han este ya lo han utilizado tal vez si podamos hablar un poco de qué podemos o qué es lo que ustedes garantizan que puede este generar una confianza tal vez don Javier nos pueda hablar para este tipo de de este tipo de servicio incluso para que después se desarrolle más en el país este dentro del país que ya está un poco más desarrollado y fuera también si hay dos cosas que son importantes y fundamental mencionar bueno cada día más el negocio o los servicios de telemedicina comienzan a tener más auge a nivel internacional eso ayuda mucho las experiencias de otros países ayudan a que podamos replicar y tomar las cosas positivas que funcionan entonces ayuda mucho con el paciente segundo el servicio es brindado por médicos todos colegiados entonces eso también le da tranquilidad al paciente algo que mencionamos nosotros que mejor para un compatriota costarricense fuera que le hable un médico en su mismo acento con su mismo jerga con su misma o sea que mejor sentirse en confianza en ese sentido definitivamente nosotros en Costa Rica son ocho universidades que están acá formando profesionales en el área de la salud estamos reconocidos a nivel internacional y mundialmente por la calidad de nuestra salud por la calidad de los servicios que brindamos a nuestros pacientes por los excelentes indicadores que tenemos en términos de salud para nadie es ajeno Costa Rica tiene los indicadores de longevidad a nivel tan alto como países desarrollados y eso nos ha llevado a retos muy interesantes el año pasado en la Expomet se hablaba de que bueno que vamos a hacer en los próximos 10 años en donde cada día la población va envejeciendo cada vez más hoy en día la expectativa de vida de un adulto en Costa Rica sobrepasa los 80 años cuando en el resto de Latinoamérica se queda muy por debajo de esa edad en el caso de las mujeres estamos hablando de 83 años los hombres 81 años entonces realmente hemos logrado indicadores de primer nivel entonces todo eso nos ayuda nos ayuda a poder transmitirle una tranquilidad una seguridad al paciente el mismo hecho de que se está usando una plataforma tecnológica desarrollada exclusivamente para el tema de salud también nos ayuda en donde inclusive el paciente como bien lo mencionaba Alejandro puede tener gratuitamente su expediente médico y puede cambiar hoy en día está conmigo mañana va a una consulta presencial con su médico en cualquier otro lugar y ahí tiene su historia médica entonces interesante porque puede llevarle información que muchas veces el profesional de la salud va a requerir que también tenemos acá yo siempre he admirado este bello país que me adoptó hace 11 años y se darán cuenta por mi acento que definitivamente Costa Rica en los momentos de crisis en los momentos de emergencia el nivel de solidaridad es impresionante o sea como todos nos abocamos para ayudar y contribuir entonces esto es una manera más en donde todos los diferentes miembros también de la cámara de una u otra manera desinteresadamente se unen para apoyar para nadie es ajeno que en Costa Rica también desde el punto de vista de salud hay muchas alianzas público-privadas que se han ido desarrollando y es una manera también de mostrar nuestra buena voluntad desde el sector privado de poder apoyar al gobierno en todas las necesidades bien desde el punto de vista si con interés o sin interés como es este caso ¿verdad? y poder ayudar a la población costarricense a dar ese acceso el mercado americano puede ser probablemente un mercado muy avanzado con probablemente las últimas tecnologías en la medicina pero a unos costos probablemente inaccesibles para la población media y realmente nuestros compatriotas allá no son ajenos a esa realidad y es una manera de poder darle acceso a la salud como si estuvieran aquí en su país natal para agregar tal vez Ana Lucía más allá de este proyecto de la Cancillería con la Cámara de Salud ¿verdad? Tico con voz las tendencias de telemedicina están creciendo enormemente yo creo que en este momento como estamos todos conversando con voz a través de videollamada es algo nuevo y ya estamos entrando en todos en el nuevo normal entonces algo interesante que hemos visto en esas tendencias en los mercados que estamos sorprendente como se está cogiendo la telemedicina no solo por los superadores de salud innovadores como son LHS sino por también los pacientes para darte una idea hoy en día tenemos más de 100 especialidades que están dando consulta con con videoconsulta a través de videoconsulta y uno se imaginaría como medicina general psicología etcétera pero también incluso estamos viendo temas como pediatría ginecología psiquiatría y muy interesante que yo no me lo esperaba tenemos incluso pacientes que están teniendo citas con enfermeras con odontólogos y fisioterapeutas que te dice un poco más allá del diagnóstico inicial el seguimiento entonces hemos visto el crecimiento es asombroso y creo que hoy en día los pacientes ya se sienten más cómodos a través de teleconsulta videoconsulta por ese tema de accesibilidad y comodidad desde el hogar especialmente con todo lo que está sucediendo entonces eso ha sido muy interesante el cambio y yo creo que de esto de telemedicina videoconsultas ya están aquí para quedarse y solo va a continuar creciendo y considero que es como un refuerzo de la calidad de la medicina también porque como dice Alejandro tal vez la primera visita médica ya es una consulta como tal puede ser presencial pero después hay un seguimiento que eso le puede generar un tipo de calidad a la hora de la persona pues tomar este servicio hablando un poco de Juli y eso que decía Alejandro le pregunto mucho de este desarrollo ¿qué beneficios crees vos que vienen para el país después de eso? sabemos que estamos en un tema de pandemia ¿verdad? que a veces no todo lo vemos como un poco negativo pero deben haber algunas cosas que sobresalen que podrían ser positivas incluso para el país hay muchas cosas siempre de lo bueno de lo malo salen cosas buenas entonces en este repito aparte de este proyecto lindísimo que estamos trabajando con Cancillería se van a poder ver cosas lindísimas a nivel nacional por ejemplo accesibilidad a la caja hoy en día las largas listas de espera las filas personas que se tienen que trasladar de un lugar del país al otro atrás de telemedicina por ejemplo ya podríamos ayudar mucho en ese sentido incluso interesante uno de nuestros doctores un geriatra nos compartió el otro día muy bonito que estaba él atendiendo a un adulto mayor que está en Pérez Celedón con su hijo en San José y su hija en Heredia entonces a través de la telemedicina incluso pueden estar las cuatro personas como lo estamos en este momento todos atendiendo de manera remota entonces ese tipo de aumento de accesibilidad de salud no hay manera que no ayude en el país en temas de reducir costos prevención de enfermedades el mejor seguimiento en el cantidad de cosas que pueden ayudar al ecosistema lo que menciona Alejandro también todo el tema del seguimiento médico y la de congestión es impresionante lo que vamos a poder lograr a futuro con la telemedicina para ponerles un ejemplo hoy en día para nadie es ajeno que muchas veces los evais en ciertas zonas conseguir cita las personas tienen que madrugar tienen que tomar un número porque ya no alcanzan la cantidad de pacientes que pueden ser atendidos en el futuro con la telemedicina va a poder ser más accesible va a poderse atender a pacientes que normalmente un paciente hipertenso diabético con algún tema endocrino un paciente crónico con alguna enfermedad crónica puede ir probablemente a su cita presencial pero después los seguimientos médicos los puede hacer a través de videoconsulta entonces logra descongestionar esa cita presencial para un paciente que la requiera por poner un ejemplo hoy lo hablaba el presidente de la caja costó más de ochenta y tantos millones de dólares a condicionar la torre este del hospital México entonces cuando hablamos de eso podemos hablar de que hay probablemente mil y tantos médicos en este momento que están saliendo al mercado que pueden dar videoconsulta don Rodolfo lo escucho si yo lo que quería agregar es que efectivamente hay que tratar de sacar lo mejor de las circunstancias difíciles que estamos viviendo y me parece que este ha sido un proyecto a la medida de las circunstancias y de la situación que enfrentamos la gente cuando empezamos en Nueva York no quería salir a las calles y bueno que mejor que utilizar este sistema de videoconferencias para poder primero establecer un contacto con la gente en Costa Rica y segundo recibir orientaciones clínicas de calidad porque eso es muy importante también y yo lo quería destacar al principio había cierto temor o cierto recelo con el proyecto de ciertos grupos en el estado de Nueva York y en Los Ángeles pero una vez que se ha ido comentando el éxito y lo bien que ha sido este proyecto como se ha recibido como se ha orientado a la gente ahora más bien tenemos un exceso de solicitudes no solamente de Estados Unidos sino de consulados en el resto del mundo para ver en qué medida o cuándo se puede ver la posibilidad de ampliar el proyecto y otra cosa que quería destacar es que el software en sí permite hacer una calificación del servicio recibido eso nos lo han hecho saber la gente de Promet y realmente son en su inmensa mayoría las calificaciones que le ha dado la gente a las orientaciones muy muy positivas entonces también destacar el profesionalismo con que los médicos han atendido a nuestra población y a los costalicenses en el exterior muy bien bueno muy importante ese punto también entonces si se pretende ampliar en un futuro a que hayan más consulados participando y que puedan integrarse otros compatriotas a esta plataforma si ese es el plan nosotros ahorita estamos haciendo las valoraciones y analizando los resultados de estas dos propuestas estamos iniciando con el tema de las orientaciones en Los Ángeles y de ahí partir a ver si lo podemos extender obviamente también ahí dependerá de la buena voluntad que tenga la cámara ¿verdad? a otros a otros países porque si realmente se se ha comentado mucho el proyecto y hemos recibido solicitudes para extenderlo a otros países pero bueno vamos a hacer las valoraciones y se decidirá si se puede continuar o no con este proyecto tan importante de orientaciones clínicas ¿usted cómo lo ve don Javier? bueno ahí tenemos los recursos tenemos las plataformas tenemos el equipo médico y creo que no habría ningún inconveniente en seguir apoyando precisamente creo que es momento de mostrar la solidaridad que nos ha caracterizado a lo largo de los años como pueblo y bueno definitivamente es algo que ¿por qué no apoyar y seguir apoyando a nuestros compatriotas en el exterior? claro las alianzas público-privadas que hablábamos están ahorita desarrollándose cada vez más quisiera hacerle la consulta a ustedes ¿qué falta o más bien creen ustedes que hace falta un poco más de estas alianzas a nivel nacional para que podamos ver el tema de la pandemia y en un futuro otro tipo de cosas también en la parte médica? sí como cámara costarricense de la salud creo que nuestra misión fundamental es darle a conocer a la población costarricense a los diferentes organismos públicos y por eso siempre ha sido nuestro énfasis importante en trabajar de la mano y tener reuniones con la caja costarricense del seguro social con el ministerio de salud con la cancillería que nos ha apoyado muchísimo en todo el tema de la promoción internacional y con los diferentes organismos el colegio de médicos de manera de que veamos dónde podemos apoyar dónde podemos poner a la disposición todo lo que hemos desarrollado a nivel privado y también por el otro lado desmitificar ese probablemente mito que a veces existe o hay temores yo puedo entender que muchas veces hay temores por ciertas organizaciones que pueden decir se está privatizando nos vamos a quedar en el sector público sin empleo todo lo contrario siempre nosotros hemos visto estas alianzas como una manera de generar empleo de generar dar un buen servicio de primera calidad manteniendo estándares de atención de calidad con mediciones como bien lo mencionaba don Rodolfo todos estos servicios son medibles son alcanzables hoy en día se ha demostrado con las mismas alianzas a través de las cooperativas que están atendiendo EVAIS que han dado un servicio de primer nivel en ciertas poblaciones y apoyando a la caja y a la salud de los costarricenses con los estándares más altos y dentro de los costos y presupuestos accesibles yo creo que más bien esta pandemia nos va a llevar a apoyarnos mucho en ese sentido para nadie es ajeno que esta pandemia nos está costando al Estado una buena cantidad de dinero en presupuestos y ahí estamos nosotros para apoyar en la mejor manera posible con nuestras alianzas con nuestros recursos con nuestra disposición creemos mucho en el desarrollo de la salud creemos en que Costa Rica podemos fortalecer cada día más en mantener esos altos estándares que nos hemos logrado conseguir hasta el momento pero también la población va creciendo y la inversión pública a veces se puede ver limitada y hay inversión también que nosotros hemos hecho que ahí está y que no hay que invertir de más entonces es algo que está a la disposición de la caja del Ministerio de Salud y del público en general entonces bueno creemos que de esa manera podemos apoyar como ente privado en el desarrollo sostenible de la salud y la seguridad de nuestros compatriotas bien y hablando un poco de ese tema ya para ir un poco finalizando y que lo habíamos ampliado también un poquitito ahorita pero como tal hablamos o se han hecho proyecciones ¿verdad? o se han se ha hablado principalmente porque ahorita todo está muy inestable para poder dar una proyección como tal sobre que Costa Rica podría crecer en la parte de turismo médico ¿verdad? pero en turismo médico la telemedicina podría ser un punto ¿verdad? para llegar a esa parte y hablamos de la parte nacional pero del nacional al internacional para que la gente cuando ya vaya pasando todo esto pueda incluso trasladarse a nuestro país y creemos un nuevo desarrollo en la parte de turismo médico ¿ustedes cómo lo ven? ¿cómo lo visualizan? Correcto Costa Rica desde hace 10 años ha trabajado muy fuerte en la promoción del turismo en salud hoy en día también con el apoyo de COMEX con el apoyo del MISID hemos tenido también todo el tema de promoción no solamente en salud sino también en bienestar creemos que Costa Rica no solamente da un servicio de primer mundo sino tiene mucho que exportar en términos de salud aquí en Costa Rica ya hay experiencias en el área odontológica de empresas transnacionales que emplean miles de profesionales en el área dental en donde se están desarrollando modelos de ortodoncia digital y se están exportando a otros países en donde se producen las férulas entonces es interesante como si eso ya se está dando en donde hay inversión privada donde hay empleo por qué no en la parte médica entonces creemos que hacia allá apuntamos creemos que sí que Costa Rica puede ser un exportador en el área de telemedicina siempre creo que esa inversión en más de 80 años que se ha realizado en lograr esos altos estándares de salud que hemos conseguido como país nos ayuda a poder fortalecer y a poder exportar ese servicio médico hacia el exterior no es lo mismo decir un médico costarricense a decir un médico de otras latitudes ¿no? entonces definitivamente un médico costarricense es avalado en muchos países probablemente hacer las equivalencias son mucho más fáciles que de otras latitudes en donde está entonces eso sí definitivamente creemos que es totalmente exportable se pueden desarrollar y invitamos precisamente a que el talento está acá el talento está ahí las herramientas y que más que podamos el día de mañana sí por supuesto trabajando con muchas alianzas para flexibilizar ciertas legislaciones porque sí en la parte médica hay ciertas barreras de entrada en otros mercados por temas legales pero creemos que también con la calidad de los médicos costarricenses y con el apoyo por parte de los organismos del estado con la misma cancillería dentro de estos convenios que hemos venido trabajando en la promoción de la salud privada en la medicina nos puede ayudar a abrir puertas en mercados internacionales importantes en donde sabemos que la telemedicina ha tenido un volumen interesantísimo hoy en día cifras del año pasado dicen que el mercado de telemedicina estábamos hablando de unos 40 billones de dólares antes de COVID habían proyecciones que se decía que iba a crecer en los próximos 5 años probablemente en un 15-16% yo me atrevo a decir en estos momentos que esas cifras probablemente en este momento se están duplicando es una realidad en el pasado hemos visto experiencias en ciertos hospitales en otras latitudes que querían hacer telemedicina hay un ejemplo en Ecuador Ecuador fue uno de los países de Latinoamérica que se vio más crítico con el COVID vimos videos de pacientes muertos en calle y hubo un hospital que empezó con el proyecto de telemedicina y al principio tenía la resistencia por algunos profesionales y el hospital hoy en día nos dice no, más bien los profesionales todos quieren participar en telemedicina entonces como bien lo dice Alejandro esto es un una herramienta esto es un medio que llegó para quedarse Rodolfo me gustaría su opinión ya para que vayamos finalizando claro escuchamos si Análicia gracias yo también soy un fiel creyente de las alianzas público-privadas y esta situación de la pandemia nos ha dejado claro la necesidad de que tanto el sector público como el sector privado se den la mano para salir adelante el país está atravesando una difícil situación a nivel económico a nivel social y es necesario que aquí no hablemos de sector público o sector privado sino hablemos de costarricenses como un todo no solo los que estamos en nuestro país sino en el exterior y que nos apoyemos y nos demos la mano y en ese sentido yo pienso que las alianzas público-privadas más allá de este tema tan importante que es el tema médico vayan en otros sentidos de promoción comercial promoción cultural promoción turística académica etcétera solo por citar un ejemplo del éxito y de la importancia de estas alianzas las alianzas que hemos realizado en el proceso de esta pandemia con sectores aeronáuticos nos han permitido la repatriación de más de 5 mil costarricenses que estaban en el exterior y en gran medida mucho de eso se ha logrado hacer gracias al apoyo y la asistencia que nos han brindado desde el sector público y la colaboración con ellos para poder traer a esos costarricenses que estaban pasando una situación muy difícil en otros países y finalmente también indicar que los consulados de Costa Rica trabajan de la mano con Procomer tenemos oficinas incluso en ocasiones las oficinas están muy una a la par de la otra y tenemos también la coordinación con ellos para la promoción a nivel médico en el exterior y para lograr traer inversión a nuestro país entonces estamos todos creo que estamos en el mismo barco y trabajando juntos para sacar esto adelante y una vez más agradecer de verdad a la cámara y a PROMED por toda la desinteresada asistencia que nos han brindado en estas últimas semanas de verdad muchas gracias Alejandro en la parte en la parte tecnológica ¿cuál sería su pensar en este tema? Sí concuerdo totalmente con lo que dijo Javier es más el talento que tenemos médico de servicios y profesionales de salud aquí es de altísimo nivel entonces claramente el telemedicina nos va a ayudar incluso a aumentar y crecer en eso la gente ya el turista médico o el turista de salud cada vez va a tener más tranquilidad de darle el seguimiento post tratamiento de manera remota y además quería agregar que aparte los servicios de salud como tal definitivamente nos está ayudando en todo el tema de de videoconsulta pero más allá como exportación del software en sí porque claramente como por suerte Costa Rica que en temas de innovación y tecnología estamos bastante bien también nos ha dado un auge un empuje para exportar tecnología a nivel mundial también entonces algo es bonito que está sucediendo bien yo quisiera complementar a lo que decía Alejandro imaginémonos algo hemos logrado cifras interesantes en términos de atención de pacientes internacionales en Costa Rica hoy Costa Rica que después de COVID también conocía ni siquiera al médico hoy en día con la telemedicina ya lo puede puede planificar su viaje puede hablar puede tener más entendimiento de lo que viene antes de viajar y definitivamente es una herramienta que nos va a ayudar muchísimo a crecer cada día más en esa exportación o en esa prestación de servicios de salud acá en el país agradecemos muchísimo al vicepresidente de la Cámara Costarricense de Salud Javier Marín a don Rodolfo Rodríguez del Departamento Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y a Alejandro Vega que es CEO de Hooli Health para ampliarnos un poco sobre este tema ¿verdad? primeramente la plataforma Tipo con Voz ¿verdad? y cómo puede beneficiar a aquellos costarricenses que están fuera de nuestro país y cómo entonces esto se ha ido desarrollando y podemos ampliar un poquito más de verdad les agradezco muchísimo que hayan aceptado esta invitación ya se nos finalizó el tiempo y este de verdad deseo de todo corazón que esto crezca y sea este de mayor desarrollo y beneficio para todos las y los costarricenses ya es la hora de cerrar agradecemos muchísimo también a las amigas y amigos oyentes por llegar hasta este punto de Altavoz AM y los dejamos con más música y más programación de Radio Libertad 570 AM Amplía tu Mente que tengan una hermosa noche muchas gracias gracias ¡Gracias!